¿Te ha pasado alguna vez que las impresiones que haces son mucho más oscuras de lo que ves en la pantalla? ¿O que los colores del monitor no coinciden con tu foto impresa? Yo creo que es algo que todos los que empezamos a imprimir hemos vivido en algún momento. Hola, soy Manu, fotógrafo y un poco friki de la gestión de color. Siempre estoy investigando, leyendo y probando cosas nuevas. Y hoy te voy a enseñar cuál es el primer paso para que tus impresiones queden lo más parecido posible a lo que ves en la pantalla de tu ordenador. Hola, soy Manu y hoy te voy a enseñar a calibrar tu monitor con esta herramienta tan chula. Es el i1 Studio, que no solo sirve para calibrar el monitor, sino que además también te va a servir para perfilar tu impresora. Porque cuando calibramos el monitor nos estamos asegurando de que los colores que vemos son los correctos. De poco te sirve clavar el balance de blancos en la toma o en la edición y hacer luego una corrección de color súper chula, si tu monitor no está calibrado, porque a la hora de imprimir o compartir tu imagen en la red, esos colores se van a ver diferentes. Bueno, de hecho, es muy posible que al compartir nuestras imágenes en la red, cada uno lo vea de forma diferente, porque no todos los dispositivos, todas las pantallas de móviles, de ordenador o de iPad están calibrados. Pero tú, si calibras tu monitor, te vas a asegurar de que partes de una imagen que tiene los colores tal y como tú los querías. Aunque cada vez las pantallas de los móviles y los portátiles son mejores y la diferencia no es tan grande como podía ser en el pasado. Yo tengo el i1 Studio, que es un espectrofotómetro. No vale para capturar fantasmas, aunque no lo he probado, pero te sirve para calibrar tu monitor y crear perfiles de impresión. Hoy nos vamos a centrar en cómo calibrar el monitor de nuestro ordenador con una herramienta como esta. Y la verdad es que es muy sencillo, porque viene con un software que te va guiando paso a paso. Lo que sí te voy a comentar son las diferentes opciones que puedes elegir y por qué deberías elegir una u otra en base a mi experiencia, a lo que yo he visto que me funciona mejor, no solo para editar las fotos, sino también a la hora de imprimirlas. Una cosa que recomiendan todos los expertos en gestión de color es dejar encendido el monitor por lo menos media hora antes de calibrarlo, para que coja temperatura y estabilice la manera que tiene de mostrar los colores. También es muy importante desactivar el salvapantallas y, si tienes un Mac, desactivar el brillo automático y apagar la opción de Night Shift. Así que vamos al ordenador y vamos a ver el programa. Vamos a verlo. Vamos a enchufar el I1 Studio. Además viene con esta fundita, que está muy bien y habría que ponerla antes de calibrar. Y además es una manera también de proteger el I1 Studio. Antes de empezar, como te digo, nos vamos a... si estás en Mac, Night Shift nos aseguramos que está desactivado. Nos vamos al panel de preferencias de pantallas y aquí la opción de ajustar brillo automáticamente debemos desactivarla, porque si no nuestra calibración pues no sirve para nada, porque lo vamos a calibrar con una luminosidad específica. Si en función de la luz ambiente nos va cambiando la luminosidad de la pantalla, pues nuestra calibración sirve de poco. Entonces asegúrate que eso lo desactivas. Nos vamos al I1 Studio, al software, y es muy sencillo como vas a ver en un segundo. Puedes comprar también el I1 Display, que es un colorímetro, no es un espectrofotómetro, tiene alguna diferencia pequeñita. Y para calibrar pantallas, pues la verdad que siguiendo este software te vale. Yo he cogido el I1 Studio porque quería también hacerme mis perfiles de impresión, que lo vamos a ver en otro vídeo. Y además es súper interesante cómo hacer perfiles de impresión, estate atento, porque también te voy a mostrar si merece la pena. Voy a comparar una foto impresa usando los perfiles de impresión que he hecho con el I1 Studio y imprimiendo una foto con el perfil de color que te da el propio fabricante del papel, para que veas la diferencia. Y si veas y a ti, te merece la pena invertir en una herramienta como esta. Pero vamos a lo que estábamos, que es calibrar el monitor. ¿Te has suscrito? Si no lo has hecho, dale al botón, suscríbete, activa la campanilla. Seleccionamos el I1 Studio y nos vamos a pantalla, porque lo que queremos es calibrar nuestra pantalla. Yo tengo dos monitores enchufados, el iMac y el Eizo, pero el Eizo tiene su propio programa de calibración. Así que vamos a calibrar la pantalla del Mac. Como ves tenemos tres opciones, fotografía, vídeo o personalizado. Y según vamos pinchando en una u en otra, aquí a la izquierda nos van saliendo unas pequeñas instrucciones. Lo que está fenomenal, si tenemos alguna duda y queremos, pues consultarla. Si dejas elegida la opción de fotografía, te va a poner una iluminación de punto blanco de D65, que quiere decir que es una temperatura de color de 6500 Kelvin, que es la temperatura de color estándar para editar imágenes, para web y... O sea, que si vas a editar una imagen y la vas a subir a la web, pues elige el punto de color de 65. La luminancia te la deja fija en 120 candelas por metro cuadrado y la gama en 2.2, que es la recomendada por todos los expertos en gestión de color. Si le das a personalizado, te deja, pues elegir entre diferentes temperaturas de color de tu monitor, te deja elegir también diferentes luminosidades. Si estás en un entorno en el que hay bastante luz ambiente, pues déjala en 120. Aunque yo, cuando edito fotografías, bajo las persianas me pongo una luz con 5500 de temperatura de color a una determinada intensidad y suelo calibrar la pantalla de la ISO la tengo a 100 candelas por metro cuadrado. Esta la voy a dejar, la vamos a poner en 120. En realidad, para editar fotos entre 80 y 120 sería lo adecuado. Si bajamos un poco la intensidad de luz de la habitación, lo ideal sería dejarlo en 100. Cuanto más baja sea la intensidad de la pantalla, a la hora de editar la foto, más vas a tener que subir el brillo y esa es una de las claves para que tus fotos no salgan oscuras. ¿Por qué? Porque si tú tienes una pantalla con muchísimo brillo, tú la foto en pantalla la vas a ver con colores, con brillo, con saturación. Pero a la hora de imprimirla, ese brillo no es real, por eso la foto sale mucho más oscura. En cambio, si eliges una luminosidad de 80, 100 o 120, la pantalla va a estar un poquito más oscura. Entonces, a la hora de editar la foto vas a tener que aumentar un poquito el brillo y no va a ser tanta la diferencia a la hora de imprimir en tu impresora. O sea que ese es uno de los puntos claves si tus impresiones salen muy oscuras. Seguramente es porque tengas la pantalla del ordenador, pues, muy brillante. Vamos a elegir 100 candelas por metro cuadrado. Luego, como te digo, el gamma es personalizado, 2 con 2. También puedes activar la opción de Flair Corred que es para medir y ajustar el reflejo que da la luz en la pantalla. Yo cuando edito tengo cuidado de tener una luz indirecta que no me da reflejos en la pantalla, así que esa opción la omito. Le damos a siguiente y lo que te pide es que calibres el I1 Studio. ¿Cómo? Pues tiene varias posiciones. Lo ponemos en esta y una de dos. O le damos a este botón y ya se calibra o pinchamos en calibrar. Te dice que está calibrando, que puede tardar unos segundillos. Como ves, es muy fácil simplemente seguir las instrucciones del software. Ya está. Ahora nos pide que lo pongamos así para abajo. Y que iniciemos el proceso de medición. En este punto, control automático de la pantalla o ajustar brillo, contraste y RGB manualmente. Como yo tengo un Mac, no tiene controles de contraste ni de RGB, no tiene botoncitos físicos. Hay otros monitores que sí, que puedes ajustar el brillo, puedes ajustar el contraste y otra serie de parámetros tocando los botones. Entonces yo le voy a decir control automático de la pantalla. Iniciar proceso de medición. Ahora, ¿qué te dice? Pues efectivamente que inclines un poquito la pantalla para atrás. Aquí en el I1 Studio tienes que abrir esta pestañita que tiene, porque si no, no te lee la luz. Y asegurarnos, tiene un contrapeso. Esto es un contrapeso, nos tenemos que asegurar de que queda completamente plano en nuestra pantalla. Entonces le vamos a poner ahí, completamente plano. Y le damos a siguiente. Y ya está. Ahora empieza el proceso de calibración. Te va mostrando diferentes parches de colores. Y él solo va a ir calibrando el ordenador. En este punto me dice que la luminosidad del objetivo, o sea, lo que tenemos que ir a por 100 canelas metro cuadrado. Y que estoy en 138. Tengo dos opciones de manejar la luminosidad en el Mac. Una es con el teclado que voy bajando, lo que pasa es que te baja en escalas muy grandes. ¿Ves? 110 y ahora si bajo otro seguramente esté por debajo de 100 a 87. Y otra es irme aquí al panelcillo este y voy subiendo un poquito la intensidad. 104 la bajo un pelín. 102, uy, estaría bien, o sea, lo podríamos dejar en 102, pero vamos a clavarlo. 100. ¡Ay, 97! Espera. Vamos, 100. 100. Perfecto. Le damos a siguiente. Y sigue con su proceso de calibración. Como te decía, en cuanto al punto blanco, selecciona D65 si vas a editar para web, para vídeo, o vas a mostrar tus imágenes en la web. Pero yo personalmente, para impresión, a la hora de imprimir, he tenido mejores resultados utilizando un punto D50 o D55. Estate atento porque haré un vídeo enseñándote las diferencias de calibrar el monitor con un diferente punto blanco y cómo eso puede afectar al color de las impresiones a la hora de comparar las impresiones con lo que ves en la pantalla. Porque además, tampoco es lo mismo imprimir en un papel mate o en un papel que tenga base de algodón, que el blanco es un poquito más amarillento, más cálido, o imprimir en un papel que tenga blanqueadores ópticos, lo que se llama OBS. Así que estate atento porque haré ese vídeo y va a ser súper interesante. Luego, ¿por qué es importante calibrar el monitor? Porque hay que tener en cuenta que cada dispositivo tiene un gamut diferente. Recuerda que el gamut es la gama de color que es capaz de mostrar un dispositivo o un soporte como la combinación de un papel y la tinta de una impresora. Por ejemplo, mi monitor IZO muestra el 98% o 99% del espacio de color Adobe RGB, lo que está fenomenal. Y es capaz de mostrar colores que la pantalla de este Mac no puede mostrar. Pero, por ejemplo, el Mac puede mostrar unos rojos y amarillos que el IZO no me puede mostrar. O sea, es una locura, pero es súper interesante una vez que te metes a estudiar un poquito de gestión de color y lo entiendes. Vamos, el resumen y lo importante es que tienes que tener en cuenta que cada dispositivo muestra los colores de una manera diferente. Que no todos los dispositivos te pueden mostrar los mismos colores. Lo que sí te asegura si el monitor está calibrado es que los colores que ves son los correctos. Porque al final, ¿qué conseguimos calibrando un monitor? Pues que los colores se muestren de la forma más fiel y real posible. Además, si llevamos una buena gestión de color, que la gestión de color no es otra cosa que conseguir una coherencia en la reproducción de colores entre diferentes dispositivos. Es decir, si tú haces una foto a un árbol, pues el verde del árbol, que sea el mismo verde que va a registrar tu cámara. Y cuando importas esa foto al ordenador, que tú en la pantalla del ordenador puedas ver el verde tal y como es en la naturaleza. Y que cuando imprimas esa foto, pues el verde que te salga impreso sea el mismo verde que estás viendo en la pantalla y el mismo verde que has captado en la naturaleza. De todas formas, calibrar la cámara para que los colores que estás viendo con tus ojos sean los mismos que capta la cámara. Pues hay trabajos de moda o de reproducción que sí que tienen que ser exactos. O sea, que el rojo, por ejemplo, el rojo de una marca o el amarillo de un logo tiene que ser el mismo amarillo que captas con tu cámara. Pero si tú vas a hacer fotos o correcciones de color un poquito más creativas, pues no te interesa tanto, ¿no? Porque si luego en edición vas a mover el balance de blancos o vas a hacer correcciones de color, al final te da igual los colores que haya en la realidad. Pero lo que sí nos interesa a la hora de imprimir es que los colores que vemos en el monitor sean los mismos que vamos a tener en nuestra impresora. Por eso es tan importante calibrar el monitor. ¿Te has suscrito? Si no lo has hecho ya, suscríbete, dale a la campanilla y así te avisaré cada vez que suba un nuevo vídeo. Como te digo, es verdad que no siempre nos interesa reproducir los colores tal y como son en la naturaleza o en la realidad. Sobre todo si queremos hacer algo más personal o artístico. Pero yo creo que lo que sí siempre vamos a querer es que lo que vemos en la pantalla sea lo mismo que van a ver otros cuando compartimos nuestra imagen en la web o en la red. O que sea lo mismo que va a salir por nuestra impresora. De hecho, si todos los monitores estuviesen calibrados, la foto se vería igual en todos los sitios. Bueno, ya tenemos nuestro monitor calibrado. Ya podemos quitar el iStudio y volver a poner esto. Siguiente paso, pues le damos a siguiente y aquí podemos poner el nombre al perfil de color. ¿Yo qué es lo que hago? Pues decir que es el MAC, decir que es el i1 Studio, decir el punto blanco, que lo hemos puesto a D65, a 100 candelas. Y poner mayo 2021. Porque así sé que este perfil de hecho con el i1 Studio, el punto blanco es D65 y 100 candelas. Y que es en mayo. Porque ¿cada cuánto se recomienda calibrar el monitor? Bueno, pues depende del trabajo. Si eres un profesional seguramente que lo calibres cada semana o antes de empezar un trabajo o un proyecto importante. Si no, si eres un aficionado y editas fotos un poquito entre semana o sobre todo los fines de semana, pues igual con calibrarlo una vez al mes es suficiente. Pero sí es interesante que de manera periódica lo vayas calibrando porque si no los colores siempre van cambiando un poquito. Una vez que tenemos el perfil guardado, eso de versión 4 dicen que es para los que trabajamos en MAC que elijamos versión 4. Creo que si trabajas en Windows, no estoy súper seguro, pero creo que es así, tienes que elegir la versión 2 porque la versión 4 da algunas incompatibilidades. Aunque creo que lo han mejorado, pero ya te digo, si eres Windows creo que es versión 2. Yo como trabajo en MAC pues sé que es la versión 4. Le puedes dar un recordatorio, pero yo no quiero activar los recordatorios porque me puede interferir con el programa de calibración del Azo. Así que lo dejo así, le damos a guardar perfil, ya lo tienes, perfil guardado correctamente y ok. Y aquí arriba, ¿ves? Recordatorio, no quiero. Aquí arriba podemos ver una comparación del antes, este es el antes y este es el después. Pues que aquí no ves casi ninguna, ninguna diferencia porque lo tenía, pues es que lo tenía calibrado. La luminancia negra original, pues cero candelas. La luminancia objetivo eran 100 candelas, se ha quedado en 99. Bueno, está perfecto. Y el punto blanco que hemos elegido era de 65 y lo he dejado en 6451K. O sea, lo he dejado ahí a 50 Kelvin, pero vamos, que eso es la diferencia, pues no es nada. Y ya está, este es el objetivo, que es el puntito aquí y este es el conseguido. O sea, como ves está justo, justo encima. Esta es pues la curva que aplica los valores RGB y ya está, si quieres antes y después. Luego le das a inicio y se terminó. Tienes tu monitor perfectamente calibrado. Si quieres calibrar tu monitor en casa, puedes utilizar un colorímetro como este. Este es un colorímetro, este también de X-Ride. Es el i1 Display Pro y ahí ha sacado una gama, ya te digo, está el i1 Display Studio, que es como el más básico. Pero para calibrar el monitor con el programa de X-Rite o X-Ride, te vale. Si estás empezando a imprimir o estás ya imprimiendo tus fotos y quieres ir un pasito más allá, pues a lo mejor el i1 Studio es un buen paso porque no solo te vale para calibrar el monitor, sino también, como te digo, para crear tus perfiles de impresión, que lo vamos a ver, como te digo, en otro vídeo. Por eso, si quieres empezar a imprimir en casa más en serie y tener buenos resultados, calibrar la pantalla del ordenador es imprescindible. Yo tardé un tiempo en comprar un calibrador porque trabajaba con un MacBook Pro y los colores que veía en la pantalla de mi Mac, la verdad que eran muy parecidos. No eran exactos, pero sí eran muy cercanos a mis impresiones. Y si solo quieres imprimir por diversión o por afición, sin grandes pretensiones, con la tecnología que tienen hoy en día las impresoras y la calidad de las pantallas, sobre todo si son pantallas medianamente buenas, pues no vas a tener mucho problema. Yo te hablo de las pantallas de Mac porque son las que conozco. Yo tengo un iMac, dejo el iF aparte, y tengo también un MacBook Pro. Y como te digo, antes de calibrarlas, sobre todo con el MacBook Pro, conseguí impresiones muy cercanas a lo que veía en la pantalla. No eran exactamente iguales, pero eran muy cercanas. Calibrar el monitor es ir un paso más allá, hacia la perfección, porque te aseguras de que lo que ves en la pantalla es justo lo que va a salir por la impresora. Por lo que si trabajas de forma profesional o eres un aficionado y quieres mejorar tus impresiones, te recomiendo un calibrador de monitores. Y si te gusta imprimir, piensa ir a por el i1 Studio, porque como te digo, puedes crear tus propios perfiles de impresión, que eso es un paso más, es subir un poquito más de nivel. Hay quien cree que es imprescindible, como te digo, si imprimes fotos para ti, por afición o para regalar amigos, bueno, ya depende del nivel que quieras llegar. Si eres un profesional, pues a lo mejor ya te has creado tus propios perfiles de impresión o los mandas a la imprenta si es que no los imprimes tú. Yo suelo imprimir en casa y ya te digo, con mis perfiles y mi monitor calibrado, estoy encantado. Bueno, pues así es como calibro el monitor de mi Mac. Él le hizo lo calibro parecido, pero tiene su propio software con muchas más opciones. Cuéntame si estás pensando en comprar un calibrador para tu monitor. Si ya lo tienes y si has notado una gran diferencia a la hora de editar las fotos en un monitor calibrado. Muchas gracias, como siempre, por ver el vídeo hasta el final. ¡Hasta luego!